La sanción de la UEFA Normal, la sanción de la UEFA de 20.000 euros por tocarse sus parces Normal, la sanción de la UEFA de 20.000 euros por tocarse sus parces Normal, la sanción de la UEFA de 21.000 euros por tocarse sus parces Normal, la sanción de la UEFA de 20.000 euros por tocarse sus parces